Somos orientadoras que pasamos nuestro concurso y exigimos que se haga el levantamiento necesario para que nosotros podamos tener nuestro nombramiento. Y por eso estamos aquí en esta mañana, porque primeramente no nos quieren atender, no nos quieren dar la cara para nosotros hablar con ellos y que ellos nos den una explicación de qué van a hacer con nosotros. Los que se oyen simplemente rumores de que nos van a dejar para enero. Y nosotros no queremos enero, nosotros queremos ahora nuestro nombramiento, que nosotros nos ganamos por ley para exigirle al nuevo ministro que tome en cuenta los del Banco de Elegibles, de la Regional 0103. Somos 10 orientadoras que hasta el momento no se les ha dado respuesta. La nueva directora no nos ha recibido en ningún momento y no nos tienen una respuesta concreta. Todo es que, bueno, cuando inicie el año, quizás a final del año, pero no nos dicen nada concreto. Ya está bueno. Son casi ocho meses de que pasamos el concurso y no se nos ha nombrado. Hacemos un llamado al nuevo ministro de Educación y le exigimos nuestro nombramiento. Aquí nada más, en la Regional 01 de Barahona, se encuentran nueve personas en el Banco de Elegibles, en el área de Orientación y Psicología. Y aquí en el Distrito Educativo lo que nos dicen es que no tenemos carga académica para ser nombrado ahora. Y nosotros, por ley, exigimos nuestro nombramiento porque no lo ganamos. Gracias. 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 Gracias.